¿Cuál es el día de la UNRRA? ¿Cuál es el día de la UNRRA? ¿Cuál es el día de la UNRRA? Aparte de festejar los 76 años y de ser un día de alegría, también es un día de conmemoración de algunas cuestiones, pero que Nacho le explique quizá un poquito mejor. Bueno, me imagino que se aprovecha hoy, la mayoría me imagino de los trabajadores hoy se ha adherido a ese tipo de día libre que se genera a través de este día y demás, y bueno, contame un poco de la reflexión que se genera para los compañeros. Bueno, la reflexión más allá de que son 76 años de conquista, de lucha, en la cual la UNRRA resurge de 1941, en una intensa lucha, y más allá de ser eje conductor de la clase obrera y de la columna vertebral de la unidad popular, la UNRRA, el 14 de marzo, resurge más bien por el tema de Chávez Sosa. Chávez Sosa, Agner Chávez Sosa, es uno de los primeros desaparecidos que apareció el 14 de marzo del 2006, junto con el compañero Fernando Miranda. Son dos desaparecidos que fueron acribillados por el fascismo en la dictadura, y justamente Agner Chávez Sosa era dirigente metalúrgico. Por eso resurge el 14 de marzo como día feriado laborable pago, no laborable para los trabajadores. ¿Cómo ha sido la adhesión de hoy? ¿Tienen algún tipo de registro, alguna referencia? Sí, el Teatro del Galpón se convocó a todos los trabajadores y familias metalúrgicas, y allí hubieron distintas actividades donde se celebraron ayer.